Dani, un gusto encontrarte por acá en la Comunidad Hebrea de Guadalajara, pero platícanos, ¿qué andas haciendo por acá? Bueno, vine con otros, no sé si cientos o miles de personas del DF y de otros lugares que han venido para participar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y particularmente este año en que Israel es el país invitado y eso nos llena de orgullo, un tema que hemos estado enseñando en la Universidad Hebrea a un seminario muy interesante sobre literatura y cine, una de las cosas que planteamos es que generalmente se ve Israel como o por un foco de temas de conflicto, medio oriente, guerras, terrorismo o un tema de high tech, tecnología avanzada, etc. pero un elemento muy importante y esta exposición lo va a demostrar es Israel es una potencia cultural, la literatura israelí se cuenta entre las mejores literaturas contemporáneas es una literatura muy variada, muy dinámica, muy rica, con estilos muy diversos desde un estilo más postmoderno y reverente como el de Edgar Kereta hasta estilos de una literatura más de otra índole como la de David Grofman que ahora vas a tener a la masa ahí en la Universidad exactamente, que también lo tendremos con nosotros si Dios quiere el próximo miércoles entonces estoy acá para acompañar por un lado la Comunidad Hebrea de Guadalajara que son amigos de mucho tiempo y en todos los judíos de Guadalajara yo he estado vinculado con la Comunidad hace muchos años y siento un afecto particular y una gran admiración por el enorme esfuerzo que hacen una Comunidad tan pequeña para preservar la vida judía para tener un espacio de oración y de comunidad, para educar a sus hijos dentro de los valores del judaísmo en una Comunidad tan pequeña, con tantas dificultades de masa crítica y el nivel de compromiso realmente es admirable y eso digamos hace que cuando pueda contribuir con ellos con mucho gusto lo hago, tengo amigos personales de muchos años más el afecto general que siento por mucha gente de la Comunidad además estar en la Comunidad Hebrea de Guadalajara es muy curioso porque además sus cabalotes se vuelven eventos artísticos porque tienes una chica pianista maravillosa, tienes una cantante, tienes un nuevo hazán y tienes de repente alguien que viene a oficiar también, llamado Dani es todo algo muy interesante además en las fiestas pero siempre tratando de mantener todo ese judaísmo y de acercar a la gente a un judaísmo de una manera atractiva claro, sin demeritar nada al judaísmo, al contrario realizando todo lo que es la cultura, la tradición y la religión exactamente, mira, yo participé hace ya como veintitantos años, largos en un programa que se llamó Amite Yerushalayim de Jerusalem Fellows Program que dirige el Instituto Mandel de Jerusalén allí convivíamos judíos de todas las orientaciones ortodoxos, reformistas, laicos, conservadores de tal línea política, de tal otra línea política lo común era que nos unificaba el amor por el pueblo judío, el amor por la Torah el amor por la continuidad, por nuestro pueblo y yo ahí aprendí que yo me siento en casa prácticamente en toda sinagoga yo me puedo ir en una sinagoga ultra ortodoxa y ser muy feliz integrarme con la gente y respetarla me siento muy cómodo en una sinagoga como la de la comunidad hebrea de Guadalajara como la de la comunidad judía de Guadalajara yo creo que toda sinagoga donde hay una búsqueda auténtica de encuentro con Dios, encuentro con el pueblo judío me siento en casa y eso es algo que, digamos, no soy en el sentido exclusivista que tiene que ser esta comunidad o esta otra comunidad me siento muy cómodo y admiro mucho y conozco en particular esta comunidad y admiro su tenacidad, su esfuerzo porque en una ciudad como México que hay tantas opciones y tanta gente uno da por obvias ciertas condiciones de vida judía acá si tú no eres el primero para el minyan no hay décimo para el minyan o sea, acá la tarea no es oye, ven que hace falta el décimo para el minyan si acá el joven en casa de Bar Mitzvah es importante ya cada individuo es muy importante y la gente lo asume ese compromiso por eso, vuelvo a decir, siento una enorme admiración y afecto por el esfuerzo que hacen para preservar la vida judía día a día y por eso me da mucho gusto acompañarlos siempre que pueda he estado en muchas comunidades así en toda América Latina y siempre es maravilloso ver el espíritu de Israel que quiere preservarse y particularmente creo que este año con la Feria del Libro estoy descubriendo varias cosas que me parecen valiosas en primer lugar, más personas de las que uno pensaba se interesan, tienen curiosidad sobre la cultura israelí contemporánea más allá de la cultura, más allá de la sinagoga más allá de los temas religiosos es decir, la vida judía en un ámbito más amplio y es un gran aporte de Israel Israel demostró que la vida judía es mucho más que una sinagoga la vida judía es también la creatividad literaria la creatividad nacional, las experiencias de vida colectiva y estoy viendo que muchísima gente lo estoy viendo por los ecos que estamos viendo y el interés renovado que hay por conocer una literatura que no se conoce lo suficiente quiero decirlo, a pesar que está traducida al español muchos de los grandes escritores israelíes me da mucho gusto que ahora hay mucha gente que está interesando está descubriendo un tesoro que no conocía y es parte de la renovación de la vida judía y la cultura judía que contribuyó al Estado de Israel este es uno de los grandes aportes del Estado de Israel pues muy interesante porque además, como dices va a ser una feria de libro totalmente diferente como nos lo dijo su presidente hace rato con cosas que van desde la gastronomía la música, los escritores, poetas, científicos hace rato también estuvimos con Ada una gama de cosas que trae el Estado de Israel totalmente diferente que han enriquecido enormemente lo que es la Feria Internacional del Libro que este año además tiene un pabellón de Israel que luce maravilloso bueno, todavía no lo he visto pero ya estaré en la apertura espero mañana pero un tema clave que me parece fundamental acá es que esto lo dijo el gran pensador judío Mordecai Kaplan que escribió el libro El judaísmo como civilización el judaísmo no es solo una religión es una civilización hay idiomas, arte, organizaciones comunitarias lugares sagrados, estructuras o sea, el judaísmo es algo muy rico y lo bueno de esto es que cada judío de acuerdo a su propia identidad su propia búsqueda su propio estilo personal puede encontrar algo que lo enriquezca y fortalezca su dimensión judaica eso es lo bueno acá y acá hay de todo el que le gusta el Garqueret este Garqueret el que le gusta Sabión Libre es que le gusta el cine israelí con Gil Al-Magor con figuras de primer nivel la música Noah Dag Nahash o sea, para todos los estilos Giora Feynman el gran clarinetista Clay Smerich clásico es decir, a mí los rollos del mar muerto con los manocritos de Einstein a mí parece que... a que también los van a traer además con Adolfo Reutemann exactamente mi gran amigo el doctor Adolfo Reutemann el profesor Woodfront que es uno de los grandes expertos del mundo en Einstein o sea, esta combinación a mí me parece que es muy simbólico los rollos del mar muerto representan el pasado las fuentes sagradas esa literatura que transformó el universo y que conformó al pueblo judío y por otra parte los escritos de Einstein que los donó la gente no sabe eso que Einstein donó sus manuscritos la Universidad Hebrea de Jerusalén porque él creía en el proyecto del sionismo una cultura judía renovada esta mezcla de lo más avanzado en la ciencia algunos de los textos claves de la ciencia moderna con algunos de los textos claves de la fe de Israel y que hoy en día son patrimonio de la humanidad me parece algo maravilloso que refleja la riqueza de Israel más allá de las guerras y más allá del high tech además lo más curioso es que todo esto que hablas del pueblo judío se refleja en una más en las macro comunidades sino hasta en una pequeña comunidad como esta de la vereda de Guadalajara o la comunidad escuidada de Guadalajara la comunidad israelita o cualquier otra comunidad donde por más chiquita grande que sea tienen el templo la sinagoga Shulk Nis pero tienen actividades de Hanukkah todos buscan todo el tiempo eso y va desde la cultura hasta las clases hasta todo tipo de cosas ¿no? Mira hoy cuando venía para aquí venía hoy al mediodía cuando temprano llegaba a Guadalajara había un cartel de Gandhi de la librería Gandhi que decía una especie de ironía un pueblo leído jamás será vencido ¿no? que era una paráfrasis a la frase el pueblo unido jamás será vencido pero Gandhi con sus comerciales muy muy sabrosos decía el pueblo leído es de achar eso Alberto sí el pueblo leído jamás será vencido y realmente lo pensé y dije ese puede ser nuestro slogan del pueblo judío un pueblo leído jamás será vencido la medida que la cultura vibra en nosotros sea algo el libro no sea algo de museo sino sea algo el pueblo judío va a seguir viviendo y un día como Hanukkah de hoy con la luz del conocimiento la luz de la sabiduría creo que nos va a inspirar y por eso hay algo que la gente no entiende o no es que no entiende no le da atención en el Maos Sur una de las canciones de los signos que se canta en un momento dice v'nai v'ina yeme shmona kabushir urranani v'nai v'ina quiere decir hijos del entendimiento literalmente conocedores ellos dice estos entendidores establecieron ocho días para cánticos y alabanzas o sea v'nai v'ina hijos del entendimiento del conocimiento de la sabiduría y a mí me parece que este es un mensaje clave de Hanukkah o sea la luz del conocimiento es lo que nos nos da la fortaleza y nos preserva como pueblo no es y eso me parece que es un un valor fundamental pues muchísimas gracias Dani gusto tenerte también por acá y hemos encontrado grandes sorpresas en la fil entre ellas personalidades como tú muchas gracias Haxanak para todos y que todos disfrutemos de esta que será una gran feria internacional del libro y lógico en la presencia con la comunidad de Bredaqui de Guadalajara muchas gracias y Haxanak para todos con la presencia y Gracias.